Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta hormiguera o bizcocho hormiguero, cualquiera de los dos nombres sirve. Es una torta o bund cake de vainilla que lo vamos a rellenar por dentro de chocolate granulado. Entonces, cuando lo cortemos, cuando lo vayamos a comer, parece que está lleno de hormiguitas, pero son los trocitos de chocolate. La podemos utilizar como una torta de fiesta, la rellenamos, la cubrimos, etc. al gusto de ustedes. O simplemente la utilizamos como un bizcocho para comerla en las tardes, con un café, con un té, para las mañanas en el desayuno, para los niños llevar a la escuela, para la merienda de los niños. Lo mejor de todo es que no vamos a utilizar la batidora. Lo podemos hacer en la licuadora y hasta lo podemos hacer a mano. No necesitamos estar batiendo mucho, exageradamente, ni nada, para que nos quede bueno de verdad. Así que, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Dos tazas de harina de trigo. Pueden utilizar la que tengan a mano, leudante o de todo uso. Es igual a 280 gramos. Tres huevos. Una taza de azúcar, que es igual a 220 gramos. Una cucharada sopera de polvo de hornear. Esto es si utilizan harina de trigo de todo uso. Si utilizan harina de trigo leudante, utilicen solamente una cucharadita de polvo de hornear. 125 mililitros de aceite vegetal. Utilicen el que a ustedes les guste. Eso es igual a 8 cucharadas. Igual a media taza. Si quieren, pueden utilizar mantequilla en vez de utilizar aceite. En ese caso, utilicen 3 cucharadas, que es igual a 60 gramos. Una taza de las de té de leche. Eso es igual a 200 mililitros. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una taza de chocolate granulado. El que parece fideos cortaditos, que parece hormiguitas. Eso es igual a 125 gramos. Igual a 10 cucharadas. Una cucharada de harina de trigo. Para envolver el chocolate granulado en la harina. Un molde redondo, preferiblemente, de 24 centímetros de diámetro y de orificio central. Si no tienen con orificio central, utilicen un molde redondo normal, no hay problema. Lo vamos a engrasar y enharinar. Y si pueden, forren el fondo con papel vegetal y luego lo engrasan y enharinan también. Esto es opcional. Si no tienen el papel para utilizarlo, no se preocupen. Engrasen y enharinen el molde y ya está. Tenemos aquí el chocolate granulado y tenemos aquí la cucharada de harina de trigo. Lo que yo voy a hacer es colocar esta cucharada acá en el chocolate. Vamos a mezclar esto muy bien. Esto lo hacemos porque a la hora de agregar esto en la masa, el chocolate no se va a ir al fondo. Y luego quede todo en el fondo de la torta. Sino que va a quedar bien esparcido por toda la masa de la torta. Y la miga va a quedar llena de las hormiguitas de chocolate. Vamos a dejarlo así y vamos a reservarlo. Tenemos aquí la harina. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarle a la harina el polvo de hornear. Vamos a mezclarla un poco. Ahora la voy a tamizar porque eso ayuda a que la miga quede más esponjosa y la torta queda más bonita. Y ahora sí, tenemos nuestra harina lista. Vamos a reservarla y vamos a comenzar a hacer la masa de la torta. Como les dije, para hacer esta torta no necesitamos una batidora eléctrica. Con una licuadora es suficiente. Si por casualidad ustedes no tienen licuadora tampoco, pueden hacerlo a mano. En este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los huevos. Y vamos a agregar el azúcar. Vamos a darle una batida previa a los huevos con el azúcar para crear una crema. Vamos a batirlos aproximadamente un minuto será suficiente. Ahora que ya tenemos los huevos así junto con el azúcar bien batidos, vamos a agregarle el resto de los ingredientes líquidos. Comenzamos por la esencia de vainilla. El aceite, o entonces si están utilizando mantequilla, le agregan la mantequilla. La derriten un poquito, pero no la agreguen caliente. Tiene que ser a temperatura ambiente, ¿ok? Y agregamos la leche. Ahora vamos a batir un poco. Otro minuto es suficiente. Y por aquí estamos listos. El resto lo vamos a hacer a mano. Tenemos aquí la harina y tenemos aquí la crema que hicimos con los ingredientes líquidos. Como ya tiene el polvo de hornear, como ya está tamizada, vamos a agregarle esta crema acá adentro. Y ahora vamos a incorporar la harina en esta mezcla. Así. No tiene ciencia alguna. Esto es demasiado sencillo. Si ustedes quieren, pueden hacerlo también en la licuadora. Yo prefiero hacerlo a mano porque me parece que queda mejor. Y de repente no cabe en la licuadora y entonces así ya sabemos que lo vamos a hacer bien acá. Voy a batirla un poco con un batidor manual para integrar bien la harina y que nos quede una masa homogénea. Ok. Esta masa está perfecta. Está lisita, tenemos que mezclarla hasta que veamos que pierde grumos y esas cosas. No queremos que nos queden grumos. Ok. Muy bien. Tenemos aquí el chocolate granulado que lo habíamos puesto con la harina de trigo para que al agregarlo en la masa no se vaya al fondo. Vamos a agregárselo a la masa. Así mismo con la harina. Solamente agregamos una cucharada de harina, por lo tanto no hay problema con eso. Y ahora vamos a mezclar ligeramente. Con la cuchara es preferible que mezclarlo con el batidor. Nosotros lo que queremos es incorporar esto a la masa. Traten de mezclar bien, que quede todo bien integrado. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ya tenemos todo bien mezclado. Miren que linda se ve la masa, llena de hormiguitas. Vamos a colocarla en el molde. Vamos a hacerla así. Porque esto ayuda que si tiene alguna burbuja de aire, la saca y ya no nos va a quedar con algunos huecos dentro de la miga. Y vamos a llevarla al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Debe estar en el horno unos 45 minutos. O hasta que ustedes hagan la prueba del palito. Que la pinchen y salga seco. Antes de los 30 minutos, nunca abran el horno. Después de los 30 minutos, ya se puede abrir el horno levemente para poder pinchar la torta. Pero antes de eso, nunca abran el horno. Porque si no, se les va a desinflar la torta y se va a dañar. Después que yo la retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. Aquí está mi torta. Acaba de salir del horno. Estuvo exactamente 45 minutos a 180 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se enfríe para desmoldarla. Ya tengo aquí mi torta que está tibia, ya está casi fría. Entonces lo que voy a hacer es hacerle así. Si ustedes quieren, le pasan el cuchillito alrededor, pero que como ella se enfrió, está totalmente desprendida del molde. No necesito ni pasarle el cuchillo. Entonces lo que voy a hacer es desmoldarla. Como yo voy a dejar esta parte hacia arriba, voy a darle dos vueltas. Entonces vamos a poner un plato para darle vuelta. Como yo le puse el papel, se lo voy a retirar. Y ahora voy a darle vuelta otra vez, pero la voy a poner en el plato donde la voy a servir. No le voy a poner nada por encima, nada. La voy a dejar así. Esto es un bizcocho para comernos en las tardes, en la merienda, con un café, con un té, para los niños. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortarla para ver cómo quedó. Wow, tiernito, tiernito. Muy tierno. Miren esta belleza. ¿Les gustó esta torta que hicimos hoy? La torta hormiguera o bizcocho hormiguero. Con estos puntitos así de chocolate, que parecen hormiguitas. Miren qué lindo queda. Yo les invito a que lo preparen, que así les va a quedar. Siguiendo los pasos tal y cual como yo lo preparé, así les va a quedar. Prepárenlo. Les va a gustar. Y yo ahora lo voy a probar. Claro. Miren qué esponjoso. Es un bizcocho espectacular. Delicioso. Increíble de verdad. Ligerito. Con la cantidad cierta de azúcar. Les va a fascinar, de verdad. Muy bueno. Miren qué lindo se ve. Totalmente lleno de chocolate. Parecen hormiguitas. Les va a encantar. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Después activen las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Dejen sus comentarios. Ya saben que debajo de este video yo les dejo la receta escrita para que la copien. Y preparen esta delicia así. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Los espero por allá. Los espero por aquí. Nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.